Desde el año 2013, la marca japonesa Suzuki ofrece en el mercado de los crossovers compactos el S-Cross, un modelo que ha venido evolucionando y que ahora presenta su nueva generación. Este modelo, que hace parte del segmento B, llega importado a nuestro país de la planta que Suzuki tiene en Hungría, una interesante opción para los que buscan un poco más de espacio frente a su hermana, la Vitara. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Suzuki S-Cross en su versión GLX All Grip, eso quiere decir 4x4 integral, la más equipada de la gama. A pesar que este crossover conserva la plataforma de su predecesora, la marca hizo un gran trabajo renovando por completo su diseño. Claramente, y como lo pueden ver, el S-Cross cambió por completo, dejando atrás esa línea conservadora y adoptando un estilo mucho más llamativo reflejado en ese enfoque aventurero que ofrece este modelo. Todo empieza con un frontal mucho más imponente y agresivo y una gran parrilla en color negro brillante con un diseño interior diferente y, por supuesto, el nuevo diseño de los faros multifoco que se dividen por esta línea cromada donde se ubica el emblema grande de Suzuki. A ello se suma un capó más elevado y un nuevo bumper con una gran entrada de aire y un skid plate en la parte de abajo. También cuenta con unas exploradoras de mayor tamaño que están justo al lado de las luces direccionales y que se ubican en el interior de esta gran pieza negra. Lateralmente, la figura cambió por completo. Ahora la línea de cintura no está tan marcada como en el modelo anterior. Por supuesto, los pasos de rueda ahora son mucho más voluminosos, haciendo que se vea mucho más robusta y aventurera. Y esto se complementa con las barras de techo en cromo mate. Además, los espejos están ubicados en las puertas y están pintados del mismo color de la carrocería. Y esta versión equipa unos bonitos rines bitono de 17 pulgadas, que calzan unas llantas en medida 215-55 R17, configurando una altura con respecto del piso de 17.5 centímetros. Pasando a la parte de atrás, ahora la S-Cross se destaca por unos grandes stops en LED con una cubierta transparente y bordes en negro, que se unen por una franja horizontal, también en negro brillante, donde se ubica el emblema de Suzuki. En la parte inferior, el bumper negro, ahora es más voluminoso, donde se encuentran los reflectivos. Y una skid plate, que le da un toque deportivo, ocultando las salidas de escape. Y teniendo en cuenta el perfil de la S-Cross, este crossover sigue siendo un vehículo muy práctico y versátil. Y eso es gracias a su buen espacio, que trae el baúl o el maletero. No tiene apertura de manos libres, ni es eléctrico, pero al interior vamos a encontrar 430 litros de capacidad. Incluso es más amplio que algunos rivales de su categoría. Y lo podemos ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Hay detalles interesantes para destacar. Trae iluminación, una toma de 12 voltios, ganchos para sujetar bolsas y el piso del baúl. Miren, trae un práctico sistema para que se sostenga. Trae un doble fondo, ahí podemos guardar la bandeja si llevamos objetos mucho más voluminosos. Y debajo se encuentra la llanta repuesto, que es temporal. En cuanto a sus dimensiones, la nueva Suzuki S-Cross conserva unas medidas similares frente al modelo anterior. Un crossover que mide 4,3 metros de largo, 1,78 metros de ancho, 1,58 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. Ofreciendo un radio de giro de 5,4 metros. De puertas para adentro, la S-Cross mantiene ese diseño conservador que caracteriza a todos los modelos de Suzuki, pero con una muy buena calidad de los plásticos blandos, con muy buenas sensaciones al tacto. Realmente me ha gustado muchísimo. Se nota que estos plásticos van a durar en el tiempo, que combinan además con algunas terminaciones en piano black y unos acabos metalizados que dan ese toque elegante a este auto. Para quienes ya conocían este crossover, el diseño interior cambió en algunos detalles, pero mantiene, por ejemplo, el volante. Es exactamente el mismo de la generación anterior. El tablero que es análogo. Esta parte de las salidas del aire acondicionado de las puntas y la consola central también sigue siendo la misma. Eso sí, la parte central del tablero se renovó por completo. Ahora presenta una nueva pantalla táctil HD de 9 pulgadas, original de fábrica, la cual tiene conectividad con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. E incluye una interfaz actualizada más fácil de usar y muy intuitiva. Eso sí, todos los mandos son digitales. Personalmente me gusta que tenga algunos botones o perillas exteriores para manejar algunas funciones básicas o al menos las más usadas. Otro detalle que cambió son las rejillas del aire acondicionado en la parte central. Aquí hay un botón para activar la cámara de visión de 360 grados. Aquí está el botón de encendido. Y más abajo están las perillas para activar el aire acondicionado que es digital de doble zona. En este lugar está un muy buen espacio donde podemos llevar el celular. Cuenta con un puerto USB. La palanca de cambios es la misma, muy estilizada. Y en este lugar está la perilla para accionar el 4x4 o el sistema All-Grip que más adelante les voy a explicar. Cuenta con freno de parqueo manual, dos portabotellas y un buen apoyabrazos que sirve de guantera con una toma de 12 voltios. Además, esta versión cuenta con techo doble panorámico y corredizo. En esta versión GLX de la S-Cross, la cojinería es en cuero con una textura especial y costuras blancas que la verdad se nota la buena calidad de fabricación. Ambas sillas delanteras son de ajuste manual. Por el precio, me hubiera gustado que al menos la del conductor fuera eléctrica. Y el volante es de muy buena calidad de fabricación. Cuenta con diferentes mandos para subir y bajar el volumen de este lado o de este para activar el control de crucero con limitador de velocidad. No es adaptativo. Por aquí podemos contestar y hacer una llamada. Además, cuenta con levas para hacer los cambios. Y por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones. En cuanto al resto del equipamiento, esta versión además incluye espejos plegables, acceso sin llave, sensor de luz y lluvia, el computador de abordo es de 4.2 pulgadas donde podemos ver diferentes datos a la conducción y se complementa con dos medidores análogos para el velocímetro y las revoluciones. El sistema de sonido cuenta con cinco parlantes y dos tweeters, que para su categoría suena muy bien. Además, cuenta con sensores de parqueo adelante y atrás y cámara con visión de 360 grados, entre lo más relevante. Pasando a la parte de atrás, aquí se resaltan otras de las virtudes de este auto y es el buen espacio para dos o tres personas. Miren mi posición de manejo, pues tengo una buena distancia en las rodillas. En los pies, en la cabeza, pues sí queda un poco justo. Realmente, pues dos personas van a ir muy cómodas, la de la mitad no tanto, aunque el túnel de la transmisión, al ser un vehículo 4x4, realmente no es muy alto. ¿Qué me hizo falta? Que tuviera al menos rejillas de aire acondicionado, un puerto USB, pero el techo panorámico va hasta este lugar y cuenta con un buen apoyabrazos con dos portaboteñas. Y en cuanto a seguridad, la nueva Suzuki S-Cross cuenta con seis airbags, frenos ABS con EVD, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños y asistente de arranque en pendientes. Si bien cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, los delanteros son ventilados, tal vez me hizo falta que al menos equipara el monitor de punto ciego o la alerta de colisión frontal, elementos de ayudas a la conducción que ya tiene algunos rivales directos. Bajo el capó, la nueva Suzuki S-Cross ahora equipa un motor turbo que ya conocíamos en las versiones más equipadas de la Vitara. Eso quiere decir un motor Booster Jet de 1.4 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, el cual entrega 138 caballos de potencia y 220 Nm de torque entre 1.500 y 4.000 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática de seis velocidades con ledas de cambio en el volante. Y por supuesto es BBT. A ello se suma el sistema de tracción total All Grip con cuatro programas de manejo, Auto, Sport, Snow y Lock, o sea, quiere decir el bloqueo, que interviene en parámetros como la inyección, asistencias electrónicas, caja de cambios y más. Esto con el objetivo de adecuar el funcionamiento del vehículo a los diferentes tipos de terreno y así ofrecer un desempeño adecuado fuera del asfalto. Ahora les voy a mostrar la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. 2000. Realmente empuja muy bien. Ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes pueden ver el buen desempeño a la altura de la sabana de Bogotá. Realmente, pues este motor 1.4 litros turbo empuja muy bien en esta carrocería que apenas pesa 1.290 kilos. Es muy liviana. Y que me ha gustado, pues que tiene levas de cambio en el volante, así que podemos tener una conducción mucho más personalizada. Miren, yo puedo dejar el cambio a tercera. Acelerar. Responde muy bien. Cuarta. O incluso lo voy a hacer también deslizando la palanca hacia el modo M. Ahí ya queda en manual. Y automáticamente, pues, hago los cambios manualmente desde las levas de cambio en el volante. Volver a DuroAid. Realmente me ha gustado mucho el manejo de este carro. Muy suave, muy confortable. El volante también te da un muy buen confort de viaje. Y, por supuesto, algo que mejoró muchísimo también es la insonorización. No se notan mucho los ruidos del exterior en esta nueva generación, a pesar de que es la misma plataforma de la generación anterior. Y algo muy interesante que tiene este modelo es el sistema de 4x4 o All Grip. Miren, aquí está la perilla. Simplemente yo lo tengo en... Ahorita lo tengo en Sport. Voy a ponerlo en auto. Ahí, cuando está en auto, lo que va a hacer es que si siente que en alguna de las llantas perdió adherencia en el asfalto, pues, manda o distribuye la fuerza para tener un sistema de 4x4, digamos, automático. O yo lo puedo mover a la perilla de Sport, que fue la que hicimos ahorita, para tener una respuesta, pues, mucho más ágil. O también tenemos la opción de Snow. Ahí lo pasa en Snow, que es nieve. Eso es para situaciones resbaladizas. Entonces, ahí él va a priorizar si el carro, pues, se va a deslizar en alguna superficie. Y una vez estemos en el modo Snow, yo puedo activar el bloqueo, que es el lock, este botón que está en este lugar. Obviamente, no se va a desactivar porque estoy a una velocidad, pues, mucho más alta. Si estamos en un terreno destapado, una situación, pues, más compleja, activo el bloqueo. Y lo que hace es que va a distribuir las fuerzas 50 y 50. 50% al eje delantero, 50% al eje trasero. Y eso lo que va a hacer es que va a ayudar a tener una mejor adherencia para salir de situaciones complejas. Ese es todo el sistema del 4x4. El all grip en el Suzuki S-Cross, que la verdad funciona muy bien. Y algo que me ha gustado en el S-Cross es lo siguiente. Miren, en la pantalla principal yo tengo unos gráficos. Aquí está, pues, el CarPlay, la música, en fin. Pero en este lugar yo puedo ver todos los datos de viaje. Entonces, simplemente le doy clic ahí y aquí me sale, por ejemplo, la distancia que he recorrido, el rango que tengo, el ahorro de combustible, en fin. Ahí puedo ver diferentes gráficos. Miren, cada 2 kilómetros, 17, 11, qué distancia y qué consumo voy teniendo. Pues, la verdad es que me parece bien interesante. En general, la nueva S-Cross es un crossover muy agradable de conducir. Me ha gustado muchísimo. Se siente robusto. Su dirección es muy precisa. Y sigue siendo un vehículo muy maniobrable para el día a día en nuestras ciudades. La suspensión está bastante balanceada. De hecho, se siente muy confortable y robusta para nuestras calles que realmente son tan deterioradas. Y un punto que me gustó también es que para su tamaño ofrece una muy buena altura con respecto al piso. Ya en cuanto al consumo de combustible, pues, está dentro del promedio para su motorización. Este motor 1.4 litros turbo según el modo de manejo y el terreno, pues, puede hacer más o menos entre unos 38, 40 kilómetros por galón en ciudad y unos 55, 60 kilómetros por galón en carretera. Pero recuerden que ese valor, pues, puede variar mucho de acuerdo al manejo de cada persona. Eso sí, es importante tener en cuenta que lo recomendado es usar gasolina extra en este auto. En conclusión, la nueva Suzuki S-Cross dio un salto importante en muchos aspectos y se perfila como una opción muy atractiva entre modelos de similar tamaño y precio, pues, su origen europeo y la tracción integral 4x4 son argumentos ganadores en su segmento. Además, su estilo aventurero, el confort de marcha y su versatilidad son puntos a destacar en este modelo. Recuerden que Suzuki ofrece tres años de garantía o 100,000 kilómetros, lo que primero ocurra. Suzuki es una de las marcas que más ha venido creciendo en los últimos años en el mercado colombiano y la nueva S-Cross se convierte en una pieza clave para darle más visibilidad a la marca japonesa. Modelo que mejoró notablemente en todo sentido y sumado a la reconocida calidad y confiabilidad, seguro hará que nuevos compradores lo miren como una interesante alternativa en su segmento. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Suzuki S-Cross? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!